¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, la verdad que no me esperaba que en Espejo Público pasaran estas cosas, que lo tenemos como un canal, como un programa así, como más blanquito, y la verdad que yo entiendo a Sofía Cristo, por supuesto, ha interrumpido a un compañero, a un periodista que estaba hablando en la mañana del viernes, en Espejo Público, y la verdad no sé cómo nos ha hecho viral este vídeo. De hecho, incluso el periodista le pide que no le falte el respeto, y es que es verdad que las palabras que utiliza, puedo llegar a entender que Sofía Cristo le duele a su madre, que se esté hablando de ella, que ella estuviera detrás de las cámaras porque ella luego iba a tener unas secciones en Espejo Público, pero en ese momento ella no estaba sentada en la mesa, ella interrumpe e irrumpe en el plató para decirle ¿pero qué estás hablando? No tienes ni idea de lo que estás hablando. La verdad que es un momento bastante calentito, si os parece vamos a verlo y vamos a comentarlo, y por supuesto hoy lunes me imagino que estará en los ambientes caldeados de nuevo, veremos si hay algún tipo de última hora, o sea que estar muy pendiente del canal a lo largo del día de hoy. Vamos a escuchar esto. Como Corina son conscientes de que han empezado a ser amantes del rey de España, y que son amantes de un jefe del Estado, entonces es evidente que dentro de esa cuestión, y cuando uno analiza con quién está manteniendo una relación, pues lógicamente puede tener miedo de cuál es el entorno que rodea a la persona con la que está teniendo una relación en este caso. Vale, están hablando de la última hora del tema, cada uno tiene su información. O sea, por el mero hecho de haber, no en este caso ni en el de Corina ni en el de Bárbara, por haber mantenido una relación amorosa o sexual con el rey de España, sino por haberle intentado chantajear, tanto en un caso como en el otro, lo lógico es que tengan miedo de cuáles van a ser las reacciones y las consecuencias. Nadie le ha hecho nada a Marta Gallá, y ojo, y tampoco le han hecho nada a Bárbara Rey, pero Bárbara Rey ni a Corina. Aquí es donde empieza un poco el lío. Este periodista, Javier Chicote, ha hecho una investigación documentada en la cual él sostiene con que ninguna de las amantes o presuntas amantes del rey jamás iban a quitarle la vida a nadie, ¿vale? Que los servicios secretos, según él, no se dedican a estas cosas y ellos se dedican a pagar para comprar el silencio, pero no a quitarlas del medio, ¿vale? De algún modo, para que nos entendamos. Aquí es donde luego irrumpe en el plató, que viene de, me imagino, ¿no? Que está, como luego tiene una sección, verlo desde detrás de las cámaras y ahí es donde interrumpe, ¿no? Ahora el rey no tiene ningún problema hasta que empieza a chantajear a alguien. A chantajearlo, exacto. Y entonces, las acciones hostiles acreditadas es... Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a imaginar... Que entren dos agentes del CSID a su casa a buscar los vídeos. Y Corina, que tampoco espero ejemplariedad de Corina, la espero del rey, el rey le da 65 millones de euros para que se los guarde y se los queda. Pero tú no, disculpa un segundo, tú no esperas de mí que si yo te chantajeo a ti, tú no cedas al chantaje, pero además mi vida no corra peligro porque tienes a unos servicios secretos capaces de jugar limpio y hacer las cosas bien. Lo que es una chapuza es que no tiene que poder chantajear teóricamente. Es que aquí Javier Chicot, del periodista, lo que no entiende es... Él dice, no, aquí no ha corrido peligro ninguna de ellas. Claro, pero eso es lo que tú piensas. Pero ella tiene la libertad de pensar que su vida corre peligro. Y evidentemente, pues, aunque a lo mejor no corriera la vida peligro, porque es verdad que no se tenía pensado quitar del medio a nadie, pero bueno, ella sí que podía pensar, oye, me ha sucedido esto con los frenos del coche que me lo han cortado, me han robado mi casa, pues puede pensar que puede pasarle, ¿no? Que tú me pagues y además yo tenga miedo, porque eso implica que se han hecho las cosas muy mal. No, no, pero es que los servicios secretos de España no van por ahí matando gente, no lo han hecho nunca. Y la prueba es que... Van pagando y dejando copias... Claro, claro, es que vamos, ya del malo, una cosa siempre está de miedo. Pero es que esa es otra historia, claro. A Barro a la Rey no la han matado y la podrían haber matado, y yo no quiero que la mataran, por supuesto. Lo que me dijeron, pagamos, es mejor pagar que matarla, ¿no? Y digo, ya, ya tampoco digo que la matéis. Y a Colina tampoco la han hecho nada. Pero es que con eso le estáis dando la razón a ella. Con eso le estáis dando la razón a ella, que pudiese tener el miedo, el miedo es libre. El miedo es libre, totalmente. O sea, es que manda WhatsApp, ¿no? No, 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 no les iba a pasar nada, ¿vale? Eso lo dices tú, desde tu tranquilidad como hombre y desde tu tranquilidad como periodista, que no tiene nada que ver en esto, ¿vale? Y aquí es donde entra ahora Sofía Kirchel y le dice, ¿tú qué cojones sabes, no? Y si hay esa opción, yo tengo ese miedo. Pero si el miedo es libre, entonces que no empiece a chantajear al rey. Lo vamos a dejar ahí, si os parece. A ver, aquí lleva parte de razón la periodista. Si el miedo es libre, no chantajea al rey, verá como tampoco te pasa nada. O sea, si la relación hubiera acabado ahí, no hay problema. Es decir, el rey con cuantas ha estado y que seguramente no todas le han pedido dinero, ¿no? Luego hablaremos con Sofía Kirchel. Uy. Tú y tú, ¿sabéis mucho, no? Sabéis mucho todos, ¿no? Yo tuve publicado en un libro, que es en el jefe de los espías, que está perfectamente documentado, que se publicó hace tres años. No tienes ni pu... Ey, Javier Chicote ahí. No, no, no se ha quedado callado, ¿eh? Tengo un libro documentado del año no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y dice, no tienes ni pu... No te hagas idea de nada. A mí háblame con respeto. Yo te hablo con respeto. No, a mí me hablas con respeto. Empieza a escribir la verdad, tú. A mí me hablas con respeto. Empieza a escribir la verdad, tú. Ese libro se publicó hace tres años y es imposible de desmentir. De hecho, tampoco ha habido ninguna demanda. Si queréis ponerla, estáis a tiempo. Guau, la verdad que le ha dado un sopapo aquí en pleno directo, ¿eh? Y si nada, no he tenido ninguna demanda. Vamos, si queréis ponerla, estáis a tiempo. Es derecho a la información, se dice, ¿no? Se dice, por lo que he estado informándome estas cositas, aunque puedan dañar el honor y tal, si es de carácter general, parece ser que todo vale, ¿no? Entiendo el enfado de Sofía, pero creo que tampoco son las formas de entrar. Le llevamos las pruebas a pie. Te insisto, a mí me hablas con respeto o no me hablas, ¿de acuerdo? Yo no he venido aquí a pelear. Yo si quiero puedo hablar, como hablas tú tan libremente de todos nosotros. Yo hablo con libertad, porque soy un periodista y con las pruebas que pongo encima de la mesa. Con las pruebas de mierda que pongo. E insisto, a mí me hablas con respeto. Yo soy un periodista que viene aquí a trabajar. No a que me utilicen palabras gruesas ni nada parecido. No, yo no estoy nervioso. A mí me hablas con respeto. ¿Y qué quieres decir, Sofía? Esto no estaba previsto. No, es que estás diciendo. No estaba previsto, le dice Susana Griso. En fin. Podía estar previsto que Sofía, con este tema tan calentito de la madre, del hermano, en cualquier momento pudiera irse para el plató. Se tendría que tener previsto que Sofía esté en algún sitio y que no pueda tener un acceso tan fácil al plató. Es lo que yo me preguntaría, ¿no? La verdad. Que a mi madre, ¿por qué tenía miedo mi madre? Que a ella no le empezó a pasar nada hasta que no empezó a chantajear. Pero ¿tú qué sabes? Lo que ha tenido que hacer mi madre para sacarnos adelante. Y lo que ha tenido que hacer mi madre para poder sobrevivir. Pero lo que sé es que chantajeó al Estado y el Estado cedió. Pero ¿tú qué sabes? Hombre, las cosas como son. Con dinero público se le ha pagado a Bárbara Rey lo más grande. O sea, que la vida que ha tenido Bárbara Rey también, con el dinero que ha ganado a costa del Rey, que se le hemos pagado todo, hombre, da un poquito de coraje, ¿no? Sí. Pero ¿tú qué sabes lo que ha pasado a esa mujer? ¿Tú qué cojones sabes? Insisto, no, no sigo. Yo no sigo. No, no, pero que... No, dime, ¿qué sabes tú? Cuando usted aprende educación, hablamos. Yo no voy a hablar con... Fijaros, fijaros. Incluso se acerca, ¿no? Se acerca... No sé si es que por... Tiene un pinga en ella y le han dicho sí, sí, venga, que se líe parda. Entra para adentro. Pero no me esperaba esto de espejo público, ¿eh? Yo me esperaba a lo mejor que Susana Griso, que ya lleva un ratito hablando, Sofía, le dijera, bueno, Sofía, luego hablamos contigo, entiendo tu situación, que es tu madre, ya sabes que esto es así y él está haciendo su trabajo. También podía defender un poquito a Chicote, ¿no? Con usted, en esos términos. Se lo insisto, sí. A mí puedes llamarte tú, tranquilamente. No, mejor que no. Señores educados. Mejor que no. Mejor que no, insisto. Sofía, cuenta tu verdad si lo quieres contar. No, yo no quiero contar nada. De hecho, hoy voy a hacer las cuatro cosas que tengo que hacer y a mí, como salud mental, esto no me viene bien, me voy a retirar un tiempo. Pero ¿qué sabes tú? ¿Qué sabes tanto? Que yo sé, pues un libro de 400 páginas con los escritos del hombre mejor informado de España, Emiliano Sobanglano, el que tuvo que pagar el primer chantaje, el que tuvo que pagar el primer chantaje que hace Bárbara Rey al Estado con las fotografías que hemos visto ahora y que lo ha reconocido hasta tu hermano. ¿Previo a qué? ¿Cómo que previo a qué? ¿Y tú puedes demostrar que eso lo ha hecho él? ¿El qué? ¿El chantaje? No, no, las fotos. Tú lo puedes demostrar, pero aquí podéis demostrar todas muchas cosas. Pero que eso lo dice él. ¿El qué? Eso lo dice él. Yo te digo otra cosa. Que no lo tengo que demostrar yo, que lo dice él. Claro, él se está haciendo eco de las palabras de otra persona. Eso no tiene por qué... Él no tiene que demostrar nada. Él se hace eco de una persona que dice que las fotos las ha hecho él. ¿A qué te refieres? Yo también me he perdido. Sofía, estamos hablando del diario del que era director del CSIT en ese momento. El diario personal. El diario personal que además... Y ahí escritas unas cosas que pueden ser, ¿verdad? Ah, no. Respecto a las fotos. Se pueden demostrar. Pero te estás refiriendo a las fotos. ¿A quién ha hecho las fotos? Que las ha hecho él y tú la versión que tienes es otra. La versión que tenemos muchos. Que mi hermano se pueda aprender el libro tuyo de Pea, Pa. Como muchas otras cosas. Te parece muy bien. Te parece muy bien, ¿no? Me parece estupendo. Que eso lea, sí, claro. Pero si hay una cosa... O sea, se está alargando tela, ¿eh? ...que no fue el hermano. Y es el miedo. Y el miedo de tu madre tú lo has vivido. ¿No habéis escuchado unos audios donde hay una mujer aterrada? ¿Eh? Que está temiendo por su vida. Pero si esos audios se hacen porque sabe que tiene el teléfono pinchado para que en la casa del rey sepan cuál es la situación. Pero tú estabas ahí. Pero tú estabas ahí. Bueno, pero lo de los audios pinchados se lo ha dicho Bárbara Gema ahora del programa. A ver, un momentito. Bárbara Aterrada sale abriendo los informativos de este país en el año 97 diciendo mi vida corre peligro. Es así. O sea, no hace falta el teléfono pinchado. Abren todos los informativos en los que ella dice yo tengo miedo. Claro. Y yo insisto. Bueno, aquí ya os digo desde el principio le está echando un capote a Sofía Gema, ¿no? Estaba negociando entregar ese material a cambio de 600 millones de pesetas. Forma parte de la estrategia. El miedo es libre. El miedo es libre. Pero eso era una estrategia para vender ese material e incumplir el pacto. E insisto. Y yo no espero ejemplaridad de Barro Larrey porque no la espero. Lo que hizo cada uno que lo juzgue como quiera. Es suficientemente grave. De quien sí la espero es del Estado. Y el Estado pagó. Y no debería haber pagado. Sí, sí, no. Sí, aquí estoy de acuerdo con él. Ejemplaridad tiene que dar la casa real y el rey. ¿Qué estás metido en un lío? Problema tuyo. Lo soluciona. Pero no con el dinero de todos. De Barro Larrey no podemos esperar nada. Ella es una persona individual que está aprovechando la coyuntura de estar con alguien que en aquel momento sigue casado con la reina. Y evidentemente pues ella ha aprovechado su momento para sacarle dinero al igual que mucha. Tendría que haber solucionado esta historia sin pagar y sin arrodillar al Estado. Pero cuando cedes a un chantajista te siguen chantajeando y al final el material termina saliendo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Si lo tienes tan claro... Y sale el material porque evidentemente como estáis viendo es inadmita pura. O sea, está generando muchísimo contenido. A ver, yo... Si lo tienes tan claro que lo demuestren o que el Estado la denuncia a mi madre, ¿no? Es que es todo tan ilegal que no lo puede denunciar. Claro. ¿Cómo van a denunciar algo que es ilegal? Si los primeros... O sea, lo que ha hecho Bárbara Reyes está mal pero es que lo que ha hecho el Estado está peor. Casi peor. Creo que todo esto dando por cierta al 100% la versión de Ángel Cristo sin tener en cuenta cuál es la situación previa de la que parte esta familia, ella, su madre y el chantaje que también ese hijo... Pero porque no se sabe, o sea, Sofía, porque no se conoce realmente cuál es la situación o no se quiere entender cuál es la situación... Uh, la triviño. Ya me sonaba a mí. ...de que al final hay un chantaje aquí evidente de un hijo hacia una familia y por otro lado cuando hablamos muchas veces de las relaciones yo entiendo cuando ella dice no sabemos es que nadie en esta mesa lo sabe. Es una relación muy larga en la que además una relación de amante... Mira, para la triviño todo lo que sea una mujer es víctima ¿vale? Aunque sea la peor mujer del mundo es víctima porque es una mujer ¿eh? Porque ha nacido con vagina ya está solamente por eso entonces nadie sabe que yo no... Pues claro que lo habrá pasado mal ella eh... Triviño ponte en el caso de la reina Sofía que es otra mujer ya que no va a que defienda a las mujeres ponte en el caso de la reina Sofía a mí me da pena esa mujer esa mujer tiene su marido y su marido le está siendo infiel te pones en el caso de la pobre de la víctima ¿no? la víctima se supone que es Bárbara Rey hombre yo creo que la reina Sofía es más víctima ¿no? Es que ya sabemos que es una relación nadie se pone en el lugar de que habrá sufrido la reina Sofía viendo que le ponían cuernos por todos lados de desiguales una relación marcada por un poder que no es un poder cualquiera que además es el poder de la corona cuando ya las relaciones de amantes son desiguales de entrada de por sí porque son ya relaciones que se plantan desde la deslealtad o de una forma no honesta y en ese tiempo además que sabemos yo lo he pensado mucho y digo en algún momento ella ha podido también recibir determinados tipos de promesas para mantener la relación en el tiempo y no la conocemos ninguno Fijaros su regla de tren ella dice a lo mejor tenían algunos acuerdos que no se han cumplido a lo mejor claro claro es que así podemos escribir un libro también pensando lo que pudo haber sido Estos audios existen y son reales Sí, pero no lo ha puesto ahora mismo ya en la mesa lo ha puesto su hijo Los audios existen y son reales son audios que están grabados son audios en los que se prepara una escena son audios en los que editados pero falsificados ¿estás queriendo decir? No, no, no falsificados no son audios reales son audios reales que existen que demuestran que hay una conversación entre dos personas en las que se prepara una escena para tenderle una trampa al rey eso es objetivo después de eso podemos entrar a valorar si hay una justificación para hacerlo si no hay una justificación para hacerlo Exacto la propia compañera está diciendo escucha está defendiendo lo indefendible está preparando un chantaje que hay motivo que hay una justificación vale pero que está preparando un chantaje que déjate de historia que la estás poniendo aquí como la víctima o si Bárbara Rey tiene derecho a tener miedo o no este es otro tema distinto pero que estos audios existen y son reales y se ha preparado un chantaje esa siente porque si lo es yo es que preparar un chantaje a una persona con la cual tú estás teniendo relaciones en ese momento y tú estás preparando una conversación para eso yo no sé cómo luego eres capaz de mirar o sea no sé cómo le estás mirando a la cara sabiendo que lo estás grabando yo creo que no hay cosa más sucia he sido yo desde la lejanía tú mucho más de ese miedo de tu madre obvio yo es que lo he vivido con ella el miedo que es que yo también estaba que es que parece que aquí solo habláis de mi madre y de mi hermano que yo vivía en esa casa que yo he vivido todo lo que ha pasado pero claro a que eso no lo has escrito en tu libro no pero que aquí es que me parece un poco absurdo que yo tenga que debatir con la parte implicada porque para empezar estamos en planos muy distintos pero yo te lo explico con meridiana claridad tu madre chantajea al estado eso está certificado por varias vías porque lo demuestran los papeles del CSID porque lo reconoce tu hermano en primera persona porque lo reconoce más gente que recibía el dinero y porque lo reconoce el director del centro nacional de inteligencia es que no tiene más remedio que dejarla callada y además con todas las de la ley que se llama Alberto Sainz eso es un hecho cierto y objetivo y casi hecho probado como dicen en los juicios los problemas que pudo tener tu madre los tiene porque chantajea al estado e insisto podría haber habido acciones hostiles y las que ha habido y que se puedan acreditar es que dos agentes del CSID eso es cierto entrarán en vuestra casa a buscar las cintas como deberíais entender porque cuando alguien vende unas cintas a cambio de un dinero si luego se queda copias es normal que el que ha pagado siendo además todo ilegal las busque en sí insisto el miedo es libre pero si los servicios secretos de España hubieran querido eliminar a tu madre lo habrían hecho y no lo hicieron mi madre nunca niega que tenga un material nunca lo niega jamás mi madre le roban un material y le roban otro material que es el que sale que es el que le roba a mi hermano no, eso no es robar si el hermano es el que hace la foto eso no es robar eso es que se queda con los originales o con las copias es el que hace la foto él también es morador era morador de la vivienda y era el encargado de hacer la foto con lo cual él no roba bueno, eso con las fotos las fotos son suyas su seguridad tiene un material para cubrirse su vida porque mi madre mi madre está apretada no tiene trabajo y está amenazada nada, pero si tiene edad de jubilación ¿cómo demuestras que tu madre no tenía trabajo porque el rey elegía que no tuviera trabajo? métete en su vida laboral hay actores y actrices que de repente tienen un trabajo y luego no ¿me oyes? guau, en directo Bárbara Rey ¿me oyes? pues es que me temo que en este punto en este punto es que es muy injusto que este señor tiene todos los platos a ver su librito pero vamos a poder venir a ver a ver, Sofía yo entiendo su postura de que le moleste le enfade pero la verdad que este hombre ni me parece charlatán y lo que ha comentado por lo menos en este vídeo que estamos reaccionando me parece bastante consecuente lo que ha escrito basándose en hechos probados en hechos que están ahí en personas que han dicho esto han dicho lo otro pero en ningún momento él tiene que probar lo que dice una tercera persona si una tercera persona que dice yo le he hecho las fotos a Bárbara Rey o yo le he hecho los audios se está haciendo eco es que esto es así ¿no? en fin, mi gente lo dejamos por aquí que es que ya va a acabar el corte me gustaría que dejase vuestro comentario no me esperaba esta reacción de Bárbara Rey nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!